Estos partidos tan importantes tienen un brillo especial. La energía recorre el estadio. ¿Quién se impondrá en el partido de hoy? Lo vemos ahora. Bienvenidos al Visit Mallorca Staddy, la casa del Real Club Deportivo Mallorca. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado tengo al mago, DJ Mario. Hoy tenemos un bonito duelo de la liga EA Sports. Preparado el Mallorca, que se las verá con el Real Madrid. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Cuidado que va Mbappé y se interpone con esa parada. Estos son los 11 elegidos del Mallorca. Pablo Mbappé, el balón queda muerto, puede pasar de todo. Sacan el balón de la zona de peligro. Estaban ya con la muerte en los talones. Vinicius Jr. querrá demostrar su calidad hoy. Es un killer, un matador, un ariete de los de siempre. De esos que aprovechan cualquier oportunidad que se les presenta. Y que tiene un don para definir en los mano a mano con los porteros rivales. ¡Fuera! ¡Qué peligro llevaba ese remate! La primera regla de la portería es transmitir seguridad. Pues ahí lo tienes. ¡Se mueven en ataque! ¡Se mueven en ataque! Si sales a esperarte, pueden hacer mucho daño. ¡Ahí está Bellingham! Para Camadinga. ¡La tiene Suameni! ¡Ojo que pueden adelantarse! ¡Ojo que la jugada no ha terminado! ¡Gol! ¡El balón quedó suelto tras la parada! ¡Y solo ha tenido que empujarla a la red! ¡Y aquí está la jugada del gol! Seguramente muchos aficionados estarán culpando al guardameta por permitir ese rechace. Pero para mí es una parada sensacional. Simplemente, oye, no le sonríe la suerte y ese balón le cayó al rival. Una pena. ¡Qué momentazo nos ha dejado este entrenador! Pocas veces se ven a los técnicos celebrar un gol así. Pero es que el míster sabe que el tanto es crucial. ¡Va a tener que responder con decisión el mayor! ¡Se reanuda el encuentro! Samu Costa. Mbappé sigue avanzando con determinación el Real Madrid. ¡Qué bien! ¡Ataque el espacio! ¡El gol estaba cantado! ¡Pero ha podido pararla! ¡Increíble! Samu Costa. ¡Ahí está Bellingham! ¡Pensaba que veríamos un gol! ¡Pero ese robo lo evitó! El equipo local perdiendo a minutos del descanso. Y tendrán que hablar seriamente en el vestuario, Mario. Se nota el respeto que hay entre estos dos equipos. Que nos han dado una primera parte bastante igualada. Uno a cero al descanso y el segundo tiempo va a ser clave, obviamente. Ha levantado un muro para bloquear eso. Le arrebata el balón cerca de su propia área. ¡Se vienen cositas! ¡Se viene la contra! ¡Balón para Carvajal! ¡Con Bellingham! ¡Mbappé la tiene! ¡Para con seguridad! ¡Qué bien ha visto ese pase! ¡Se cuela! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para ampliar diferencias en el marcador! ¡Nos ofrecen de nuevo el gol! Primero el pase atrás, que ha roto a la defensa. Y el disparo ha sido perfecto. Desde esa distancia es complicado porque hay que golpear fuerte y colocar bien el balón. ¡Gol! Y con esto nos vamos al descanso en el Visit Mallorca Staddy. Mbappé no está dando ni un respiro al equipo rival, Mario. ¡Qué bueno que es! Ha puesto a prueba la portería rival en multitud de ocasiones y se ha llevado un gol de regalo. ¡No está mal! ¡No! ¡V�� De 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 Empieza la segunda parte Muchas dificultades para el Mallorca En la primera mitad Tendrá que darle la vuelta al partido Como un calcetín Si quiere sacar algo bueno de él La tiene Suameni Dispara y acaba dando en la defensa Ojo que tienen espacio por delante Fernan Mendy Chuck Bellingham Interviene Mendy Balón para Mbappé Una interceptación muy importante Muy buena presión Podrán aprovechar la oportunidad Maceo La toca Bellingham Bellingham resguarda el balón Mientras busca una línea de pase Balón para Vinicius Para Suameni Lo tapa Ha defendido con uñas y dientes Que inteligente Cortando ese pase Manu Morlanes Samu Costa Entramos en el último cuarto de hora El rival Recupera el balón Ay mi madre Qué manera tan tonta De perder la posesión Se marcha del terreno de juego Cambio en su equipo Eder Militao Casi minuto 90 Imagen Preocupante del Mallorca Tanto por el resultado Como por el juego Ha sido Esperpetti Hay que trabajar muchísimas cosas De cara al siguiente partido Esta falta de intensidad En cada disputa Y esa incapacidad De romper líneas Y meterte en el encuentro Es muy preocupante A estas alturas Quedan cinco minutos Y veremos Si queda alguna sorpresa Todavía Palo para Carvajal Juega Vinicius Mala acción de Vinicius Que la pierde El pitido final Confirma la derrota Del Mallorca Que se marchará a casa Sin un solo punto En esta jornada Ligue Bueno Miguel Ángel Me gustaría decirte Que no se les puede poner Un pero hoy Pero cuando pierdes Dos abajo Está claro Que te estaría mintiendo Se van con un enfado Tremendo En fin Así es el fútbol Ahí ven a Rudiger Puede estar satisfecho Con el rendimiento Que ha demostrado hoy Hay poco o nada Que reprochar Pues una gran actuación De este hombre Y además su equipo Se lleva la victoria La suerte Le sonríe La suerte le sonríe